¡Gracias! ¡Gracias por macho! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Venga, me encanta tu balance Aguantamos dos segundos, por favor Bien, sextinho Vale Uy, 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 al peste enrede aquí Bueno Abre menos, abre menos Más cortito, más cortito Más cortito Venga Open, open, open Venga, arriba Va, open, va Vamos, abre Vale, con los ojos cerrados No, 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 no